¿Considera la Junta de Castilla y León el servicio integral de apoyo a las familias en riesgo de desahucio como un servicio esencial? Para contestar, tiene la palabra la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades. Gracias, señora presidenta. Un saludo afectuoso a la familia Espacio Castilla y León en primer lugar. Un servicio que considera la Junta de Castilla y León no solo esencial, sino también prioritario a nivel político, porque es un servicio que en momentos de crisis hace tres años se puso en marcha, que implica a 24 entidades locales, a decenas de entidades del tercer sector, a organismos judiciales, a 45 entidades financieras, a la Junta de Castilla y León, que fue creado desde el consenso con el diálogo social, coordinado con las entidades locales, recomendado por su eficacia por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes, reconocido en foros nacionales e internacionales, incluido en el catálogo de servicios sociales, en la red de protección a las personas y a las familias. Y queremos ir más allá, porque queremos garantizar este servicio como un derecho subjetivo de todos los ciudadanos a través de la elaboración del anteproyecto de ley de la red de protección a las personas y a las familias en el que estamos trabajando. Muchas gracias. Ahora un turno de réplica al señor López Prieto. Muchas gracias, presidenta. Pues no esperábamos otra respuesta. En caso contrario, nuestra preocupación sería el doble. Y también esperábamos esas alusiones, tanto a inversiones como a ayudas a familias en situaciones de emergencia habitacional, que, dada la gravedad de la situación, son pocas en esta coyuntura social. Pero queremos centrarnos en los técnicos que hacen el seguimiento diario a estas familias, porque se les está generando una importante carga de trabajo al verse limitado de recursos. Vaya por delante nuestro reconocimiento a su labor, tanto en la oficina central como en las oficinas locales, que dependen de ayuntamientos y diputaciones. Y digo esto porque la oficina central, la que depende de la gerencia, lleva tres meses, julio, agosto y septiembre, funcionando con solo dos técnicos para los casos de toda la comunidad, cuando hasta el mes de junio trabajaban más del doble, cinco o seis técnicos. Pero es que durante casi todo el mes de agosto ha habido días que ha estado funcionando con un solo técnico. Si se considera un servicio esencial, ¿por qué lleva tres meses funcionando con dos técnicos para resolver los casos de toda la comunidad? ¿O con uno solo durante casi todo el mes de agosto? ¿Por qué se paraliza el contrato al resto de los técnicos los meses de verano? ¿No les parece una falta de previsión, casi de negligencia, tratándose de un servicio de estas características? ¿Por qué no se ha incorporado el resto de los técnicos una vez finalizado este periodo? ¿Considera que a las familias no se las desahucia en los meses de verano? Pero lo más grave es que estos técnicos que trabajan en la oficina central dependiente de la gerencia, ¿por qué dependen laboralmente de una fundación? Miren, por más que ustedes hagan énfasis en que el derecho a la vivienda es un principio rector de la política social y económica, para nosotros es un derecho constitucional. Y como tal, los servicios sociales asociados a proteger este derecho tienen que ser servicios esenciales, pero esenciales con mayúsculas, porque la rápida intervención va a depender que se resuelva una situación de riesgo, es decir, que a una familia no se la desauce, o que una familia pueda llegar a un acuerdo con el banco para que el peso de la deuda, entre comillas, sea más llevadero. Si recortamos la presencia de técnicos en la oficina central, provocamos que si hay varias incidencias no se dé una respuesta adecuada, porque el volumen y la complejidad de los mismos hacen que su seguimiento genere una alta carga de trabajo laboral y también psicosocial. Termino. El sobreendendamiento de miles de familias castellanas y leonesas hace que el riesgo de impagos hipotecarios sea una realidad que no ocurre solo en los meses de verano, sino que tristemente es una realidad crónica en Castilla y León. Así que, si de verdad lo considera un servicio esencial y si de verdad es tan importante para la Junta proteger a las familias en situación de vulnerabilidad, dediquen los recursos necesarios, ni más ni menos que los que existían hace unos pocos meses. Tanto las familias como nosotros se lo agradeceremos. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de dúplica, la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Señoría, me agrada que la única crítica que pueda tener el sistema o el servicio sea a lo que usted alude. Yo le puedo decir que algunas carencias que ha habido en verano han sido totalmente corregidas, que el servicio se ha prestado con eficacia y que no ha habido ningún caso que haya quedado desatendido y, por lo tanto, no ha habido demora en el trabajo. Un servicio que, por otro lado, en los últimos tres años ha atendido a 4.663 familias, que ha ayudado a 12.600 personas. 90% de los casos ya concluidos, con 2.000 interlocuciones con entidades financieras, que ha permitido 960 reestructuraciones de deuda, 136 acciones en pago y más de 300 acuerdos con entidades. Y que, además, ninguna familia atendida ha tenido que ser desalojada de manera forzosa. Y es más, un servicio integral, porque, además, se detectan otras posibles prestaciones sociales que puedan necesitar los usuarios de este servicio, más allá de la propia vivienda, desde la propia renta garantizada de ciudadanía, intervenciones de los servicios sociales, temas de empleo, temas de salud, en definitiva, casos, todos ellos con una atención. Está, además, es un servicio que está prestando una importante cobertura. Mire, un dato que yo considero muy importante. Por cada 100 ejecuciones hipotecarias en Castilla y León, se han abierto más de 80 interlocuciones con entidades financieras a través de este servicio. Y es más, si le damos datos del INE, que yo creo que es importante destacar, en Castilla y León, con los últimos datos, que es el segundo trimestre del año, se iniciaron 122 ejecuciones hipotecarias de vivienda particulares, menos que en el mismo trimestre del año anterior. Se ha producido, por lo tanto, una reducción del 43,6% de ejecuciones frente al 27,6% en España. Eso quiere decir que el mayor descenso en ejecuciones hipotecarias iniciadas de toda España está en Castilla y León. Muchas gracias, señoría.